Voy a cantar unos versos que los compuse a un amigo En su camioneta negra, paseando con sus amigos Un recuerdo de su padre, que él estima con cariño Jorge es un buen amigo, se le mira la humildad Él tiene muchos amigos, todos le dan su amistad A nadie falta el respeto, porque es amigo en verdad Él estaba muy pequeño, cuando pasó una desgracia Le mataron a su padre, que triste fue aquella vez Papacito de mi vida, siempre te recordaré Él siempre anda muy alegre, no se lo voy a negar Sus amigos no lo dejan, por donde quiera que él va Vamos a buscar al güero, pa' que nos venga a cantar En su camioneta negra, siempre lo miran pasear El recuerdo de su padre, que él siempre conservará Por ella diera la vida, para él es muy especial Ya me voy, ya me despido, ya le he cantado a un amigo Jorge Armando es su nombre, Río Salazar su apellido Él se pasea en California, con todos y todos sus amigos No lo dejan, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan